Hola medievales, en el vídeo de hoy voy a probar estos pinceles de silicona con la punta de goma. Nunca los he probado y los he comprado porque quiero perfilar lo que son las partes metálicas de estas puertecitas que estoy haciendo. Normalmente lo pinto, más o menos como todo el mundo, con un pincelito fino, pero la verdad que no soy muy bueno, no soy muy preciso, y he visto en algún vídeo por ahí que estos van muy bien, así que voy a probarlo a ver cómo funcionan. Quiero verlo aquí con todos vosotros, por si alguien tiene la inquietud de comprarlo, para que lo sepa. No es que sean excesivamente baratos, por eso hago el vídeo, estos tres me han costado 6 euros, pero bueno, así que vamos a ver cómo funcionan. Bueno, por si a alguien le interesa, son de la marca Talents, se compran en tiendas de manualidades y bellas artes, y estos están numerados en todos marca el número 2, aquí pone Round, Angle y Flat. Son los tres modelos. Bueno, yo voy a usar este, el de la punta finita. Voy a coger una puerta, lo podréis ver en el próximo vídeo, estoy haciendo un catálogo de puertas en miniatura para que lo veáis, algunas diferentes formas de hacerlo. Así parece un lápiz. Voy a ver si perfila bien y todo igual. Pues en principio no marca mucho, no sé si es que no ha dado con mucha pintura. La razón de usar este tipo de pincel es el cambiar, es porque yo pintando, sobre todo tan pequeño, no soy muy bueno. Entonces, necesito como puntas más firmes y buscando, buscando, he dado con este tipo de pincel. A ver si con este soy capaz de pintar y no manchar mucho lo que rodea la parte metálica. Y por ahora va muy bien, eh. Si es verdad que hay que presionar un poco más. No sé si es porque he echado aquí, tendría que haberlo diluido en agua, pero... Y oye, pues, para perfilar, para la gente como yo, que no tiene mucho pulso, aunque ya la edad no te hace ver correctamente, como antes, pues va muy bien. Aunque sí es verdad que hay que presionar. Hay que como... Pero presionar lo justo, porque en esta parte metálica, si presiono mucho, también la limpio. Bueno, pues para mi humilde opinión, a mí me vale mejor que con los pinceles normales. He podido perfilar muy bien todo el perímetro sin manchar la madera. Es lo que yo quería. Así que, por ahora, por ejemplo, contento. Sin embargo, por ejemplo, para meterlo por dentro, pues no vale. No soy capaz de pintar ahí. En fin, pues la primera puerta hecha. Bueno, ahora voy a hacer la prueba, pues con otra puerta, una pieza similar. Voy a terminar, y voy a usar la brocha normal. A ver que ahora se nota la diferencia, porque... Arrastra la pintura mejor. También es cierto que estas chapitas no le he dado ninguna imprimación, y tanto con un pincel como con el otro, la pintura resbala un poco. Pero bueno, lo que me interesa es perfilar sin salirme. Y es verdad que para las partes, digamos, internas van mejor estos, pero cuando ya son muy al filo, me ha gustado más el otro. Creo que este, un pelito o lo que sea, ya te lo mancha. Esto es lo que os decía de antes. Que para meter por aquí dentro, este tipo de pincel va mejor que el de silicona. Bueno, voy a pintar otra pieza, y este lo voy a pintar en dorado. Ahora he usado este pincel con la punta de esquina, a ver, va mejor o peor. Yo creo que se puede usar como técnica mixta, es decir, puedo quitar los excesos de pintura con el otro. Bueno, usando la técnica mixta, yo creo que ha quedado bien, decente. Ahora voy a pintar esta pequeñita solo con el de silicona, a ver si soy capaz. Pues sí, me gusta. Esto si lo hiciera con un pincel del otro, aparte que tendría que tener la punta muy fina, muy fina. Podría manchar un poco lo que es la madera. Aquí como simplemente es puntear. Pues oye, para mí, como digo, no soy buen pintor, me ha venido genial. Bueno, yo tengo un veredicto, y para esto de perfilar me voy a quedar con el pincel de silicona. Más que nada, porque el de silicona es por golpeo y hace ruidito, entonces vas notando por dónde vas poniendo la pintura. Pero lo mejor creo que puede ser una técnica mixta, que sea aplicar con el pincel de silicona la pintura. ¿Veis? Porque hace ruido, vas notando por dónde da. Y quizá luego con el otro, pues esparcirla un poquito mejor y meterla mejor en los recovecos. Entonces, sí recomiendo este tipo de pinceles. A mí me ha gustado. Bueno, pues yo voy a seguir haciendo mis puertas, pintando, porque el próximo vídeo va a tratar de un catálogo de puertecitas de estas para escenografía, para maquetas, que espero que os guste. No olvides suscribirte, por favor, me ayuda mucho a mejorar el canal y a saber que hay apoyo detrás, y me anima un montón. Muchas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo muy grande!